3 de la mañana en Nuevo Chimbote y una cámara de seguridad registra el momento en que un artefacto explosivo estalla fuera de una tienda de lubricantes. Minutos antes se ve a dos sujetos quienes dejan el artefacto en una de las ventanas del negocio de Wilmer Acevedo Sicha, quien se habría negado a pagar un cupo a unos delincuentes. El fuerte ruido despertó a los vecinos de la urbanización Nicolás Garatea. La fachada del negocio quedó destrozada y afectó las viviendas colindantes. Al lugar llegó la policía para constatar los daños y encontrar huellas que permitan dar con la identidad de los delincuentes.